Sí, me gusta esta extensión que se llama enlaces rápidos para el navegador. Haciendo clic en ella aparece un menú, entonces nos da acceso a los marcadores. Yo tengo muchísimos marcadores distribuidos en carpetas, aquí saldrían. Nos da acceso al historial de navegación también. Bueno, este no es el historial habitual, tengo instalada una extensión que modifica un poco el historial. Pero bueno, este es el historial de navegador. Nos da acceso a la carpeta de descargas también. Sin necesidad de andar abriendo el explorador de Windows y nada de eso. Nos da acceso a las extensiones del navegador, en donde como sabemos podemos activarlas, desactivarlas, etc. O incluso desinstalarlas. Y por último, hay alguna opción que no me funciona. Estas dos por ejemplo no me funcionan. Y luego las opciones también nos lleva a las opciones de configuración del navegador. Entonces encuentro que tener acceso a todo esto desde un único botón se me hace muy cómodo. Y aconsejo que al menos lo pruebes. Se llama enlaces rápidos de navegador. Un saludo.